Música Estoy aquí en Bogotá Hoy vamos a tocar dos temas Para pronto recuperación de Suri, Elizabeth, Barrio, Jeven Vamos a tocar hijo, hija conforme al pelello es Entonces empezamos con el hijo El hijo es cortico La hija es un poquito más fuerte Pero también aplica las mismas leyes de la hija a los hijos en algo Entonces, listo, hijo Primero que todo, leyes del hijo Que tiene que cumplir Y también leyes del padre Que tiene que cumplir con su hijo Estoy leyendo del libro, ¿no? Este tema es bastante exento Exento, pero mucho, tiene mucha información Se extiende mucho Entonces, pero aquí toco lo que dice el libro Dice, el hijo debe respetar A su padre y su madre Como escribimos Y vamos a decir, se va a escribir más adelante Pero ahora quiero resumir el todo En este libro, en este primer tomo Son tres tomos Porque hay un estudio donde no se Donde, digamos, no se aprende algo nuevo Hay que aprender algo nuevo aquí Listo, entonces dice aquí El padre tiene la obligación de comportarse con su hijo De acuerdo a su edad Y sus cualidades Y su intelecto A la necesidad del momento Tanto severa como suavemente Entonces, hablando del hijo No solamente de la responsabilidad del hijo Ya sabemos que es respetar a padre y madre Pero aquí nos vamos a enfocar A lo que tiene que hacer el padre con el hijo Entonces, vemos acá Con el hijo No la hija todavía Se aplicaría casi igual lo mismo Pero para entender el hijo Depende de la edad Hay padres que se comportan con sus hijos Y lo tratan como si tuvieran 10 años Pero en verdaderamente tienen 3 años O se comporta con su hijo Como si supiera mucha información Y sería muy inteligente el niño O ya sabe analizar bien las cosas O sabe como 20 tomos de Gemara Y usted le habla como si ya fuera una persona adulta Entendida Llena de experiencia De sus 40, 50 años Que usted tiene Entonces, no Es una obligación Comportarse con su hijo A la edad Que él está ¿Ok? El padre tiene la responsabilidad De sobrepasar cada cosa juiciosamente Para que el hijo Actúe bien y no peque ¿Listo? Para esto es necesaria mucha inteligencia especial Que el padre debería tener ¿Sí? Para que no se abstenga de disciplinarlo ¿Sí? Pero no sea demasiado En la corte de reprimiendas Hay que reprenderlo Pero también hay que Saber que no se vaya a abstener totalmente Y tampoco se vaya a pasar Que saber cómo disciplinar Pues en este caso los hijos ¿Ok? El padre tiene una mitzvah Sobre su hijo De enseñarle a Torah A casarse joven ¿Ok? Que vamos a escribir más adelante Entonces tiene Es una mitzvah Y es una obligación del papá Enseñarle Torah ¿Sí? Y que se case joven También más adelante Vamos a ver Que enseñarle una labor Para que trabaje ¿Ok? Y enseñarle a nadar Hay varias cosas que se le enseñan Pero importante Torah está involucrado ahí Que se case temprano Si ustedes padres No le enseñan Torah a sus hijos ¿Qué enseñarle Torah a los hijos? ¿Ok? Cada uno conforme su edad Y su entendimiento Si alcanza a entender Cinco minutos Cinco minutos Diez minutos Bien Depende Cada hijo Es diferente Pero es una obligación Del papá La mamá lo puede hacer Pero el papá está obligado El hijo tiene que ver La mamá hasta los cinco años Después de los cinco años Viene el papá ¿Ok? Pero el papá Estamos hablando de obligación No significa que el papá No puede enseñarle Desde los dos años También puede El hijo debe Tiene el deber De respetar a su padre Y temerle Temerle No solamente respetar Sino temerle Si usted no puede temer Al padre que sí ve O a la madre que sí ve Como va a temer Al padre que no ve Si a veces el padre se enoja O le pega O lo maldice O se trata mal O grita Si el padre a veces se sale Se enoja mucho Si el hijo tiene Tiene que soportar Con su debería Y esperar Si sabiendo que Este no es mi papá Y está actuando mal Tiene un mal carácter Y ya Y no dejarse llevar El hijo no debe dejar Llevarse por la disciplina O su mala actitud De su papá Ok No se puede discutir Con el papá Si O sea No discusión Hablar Pero discutir No se hace Y a veces los hijos Piensan que saben más Si saben más Pero no es que sepan más Si Pero piensa que saben más Ahora Puede ser que si Alguna vez en cuando Sabe más Pero en vida No Pero en conocimiento Puede ser que si El hijo sepa más Pero no se puede discutir Ok Con el papá En ningún momento Ni avergonzarlo Hasbe shalom Eso es un mandamiento De oraita Y verdaderamente Si viola este mandamiento Mirake negimida Le sucederá a usted también Hasbe shalom Relaten el tratado De Kiddushin 31a Ok Que debería un hijo Siempre tratar Aunque el padre No tenga la razón En ese momento En ese momento Usted dice aquí Tratado que Kiddushin Debería agacharse La cabeza Como lo hace Dice la caña Y el aguacate El yugo Sin marchitarse Entonces parece Que la caña Y el aguacate Se dobla Si Pero no se marchita Entonces no significa Que al doblar la cabeza Bajar la cabeza Diferente de sus padres Que en verdad Está perdiendo algo A ver Al revés Está comportándose Con forma natural Ok Después en otra ocasión Puede hablar con su papá Corregilo Mostrarle Que está equivocado Incluso así Si no es algo De transgresión Está totalmente Bien Bueno Está bien Agachar la cabeza Pero si Está pidiendo pecar Pues no se agacha La cabeza Listo Sigo acá Si tiene un papá Que estudia Torah Y es temeroso Del cielo Claro Si no es Pues es complicado Pero si es Usted sabe que Hay algo de sabiduría Que Hashem dio A ese padre Ok Entonces Si su papá No sigue La Torah De su judaísmo Solamente usted Escucha Baja la cabeza Y ya Escucha La experiencia Que él ha tenido A través de la vida Pero en cuanto a Torah Pues no No hay nada que recibir Y si te trata Enseñar Torah Ahí si pudieras decirle Mira la Torah dice Esto y esto Porque usted es el que sabe más En mis tiempos Pues con mi papá Goy Él me pregunta Cosas de Torah Y pues yo le respondo Todas las Las preguntas de Torah Una labor De el hijo Es saber Que su papá No quiere Que se desvíe Ni a la derecha Ni a la izquierda Sino ande Un camino correcto Ok Es importante entender Que aquí también dice Que Que las enseñanzas De la Torah O sea La del papá La que te da la mamá Es importante No apartarse Uno Si usted medita Todas las veces Que el papá Te dio un consejo En cuanto a Religión Torah Espiritualidad Bueno Si tuvieron esa oportunidad O si no Su rabino Le dijo Algún consejo Y usted se da cuenta Que pasa suficiente tiempo Para averiguar Que Uh Me rebelé Si Hice lo contrario Lo que dijo Mi papá Espiritual Y mi rabino Entonces Tienes que saber Que El propósito De los rabinos O el propósito De papá Es que no te desvíes Ni a la derecha A la izquierda Listo Y es aquí El hijo también Tiene el deber De dar Dar méritos A su padre Y esforzarse Con todas sus fuerzas Y con todo su dinero Y En mandar A sus padres A Eres Israel O sea Lo ideal Es que si usted Tiene papás religiosos Y ya llegan A cierta edad Que ya se pensionaron Que no se pensionen En Colombia Sino usted tiene Que hacer todo lo posible Para darle el honor Para que se puedan Vivir sus últimos días O su pensión Si En Israel Debería honrarlos Después de Definados Y que haga todo Lo que pueda Para su tranquilidad Que ya después De tanto tiempo Trabajar Torah Etcétera Ahora que esté tranquilo Solamente para que se dedique a Torah No tranquilo Que no me moleste mis papás Y lo meto en un home Y allá esté con home No Aquí no hay Esa cuestión judía Imagínese Si a mí me meten En una yeshiva Cuando estoy viejito Para estudiar solamente Gemara Y que mis hijos Me paguen toda la comida Y todo Con otros viejitos Yo estaría feliz Estudiando Torah Ahora No estaría feliz Porque no estaría viendo Mis nietos Y mis hijos Y otros Bajorín Pero Por lo menos Aquí es Entretenganlos No es así Eso no es la tranquilidad La tranquilidad Verdadera Es en el mundo Venidero Nosotros tenemos En la parasha De Jacob Que tuvimos nosotros Que Jacob Se asentó Y dice Porque estuvo tranquilo Él no estaba tranquilo Con Labán Próspera No estuvo tranquilo Con Esaf Próspero Cuando fue De vuelta A conocerse otra vez Con su hermano Esaf Todo estaba bien Pero después De que ya hizo Las paces con Esaf Con Labán Y ya estaba viviendo Con Esaf Sucedió lo de Dina Y sucedió También lo de Joseph Y todo ¿Por qué? Por no cumplir Algunas promesas Pero no solamente eso Sino que Estuvo tranquilo Nosotros en el judaísmo Regresamos a la persona Que tenga mucho Najas ¿Sí? Y eso es lo que se escribe Muchos de los asquenazí Que dicen Que tenga mucho Najas ¿Sí? Y eso se me dio Mucha tranquilidad La cuestión Es que la tranquilidad Conforme Conforme En Miderash Rabá ¿Ok? En la parasha Creo que es Bayeshev Se asentó Tenemos nosotros Que Estar tranquilo Pongan atención Estar tranquilo En Miderash Rabá Dice Que si usted Está tranquilo El Satán Viene a probar Su lealtad Ah Ya que está tranquilo Está bien Económicamente Salud Todo Ya que está Oh ya tranquilo Por fin He logrado Tener un ingreso Y yo Que el ingreso Me ayude a mí Me sustente Yo viva del ingreso Yo viva de mi inversión Y dedicarme a estudiar Torah Eso no es verdad Pero la gente dice Que va a estudiar Torah Y no estudia Torah Conozco pensionados Que no estudian Torah Están más ocupados Estando pensionados Varios Varios Entonces no están los pensionados Entonces uno ¿Para qué se pensiona? Para hacer lo que uno quiere Y porque cuando se pensiona No hace lo que uno quiere Entonces es complicado ¿No? Bueno ¿Por qué? Porque Jesse Hara No va a dejar Punto La mala inclinación No va a dejar Siempre vas a querer Hacer más cosas Entonces bueno Boruchoshen No estoy pensionado Pero hago Hago como si estuviera pensionado Entonces Hablando de eso De que De que Entonces En Midrash Rabbah Está diciendo que Jacob se asentó En el Valle Shev Y dice que se tranquilizó Y dice Pero no estuvo tranquilo No estuvo tranquilo Con Con Labán No estuvo tranquilo Con Esaf Y después de estar tranquilo Con Labán Y con Esaf Se tranquilizó Tuvo mucho Sí Najas Sí Mucho Najat Entonces tuvo mucha tranquilidad Y eso es un error En el En el pensamiento Y el Ashkafah Judía ¿Por qué? Dice Pero Rabino No debería estar tranquilo Sí, sí, sí La cuestión es que Si tú estás trabajando Y estás haciendo Porque quieres estar tranquilo Que la gente no me moleste Estar en una finca Solamente dedicándome A estudiar Torah Eso no se puede Eso no se puede pensar O sea Puedo pensar Me voy Voy a estudiar Torah Pero pensar Que voy a estar tranquilo No es el camino de judío Tenemos Jacob Que se tranquilizó Y le sucedió Lo de Dina Y lo de Joseph Tenemos a Yov Aquí Mishra Shabbat Menciona Yov Yov Sí Se tranquilizó Yo estoy bien Dando sacrificios A mis hijos Estoy con buena parmasá Estoy con hijos ¿Y qué pasó? Vino el Samechmen Y tentó su fidelidad Al fin y al cabo Sí pasó la prueba Pero por estar tranquilo Ok Tenemos también Yov 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 Que se tranquilizaron Había otros que se tranquilizaron Pero listo Entonces Ahora Si va con el pensamiento Que voy a hacer esto Para que nadie me moleste Y voy a estar tranquilo Ahora sí Vivir No Está prohibido ¿Por qué? Porque el judío Debería pensar Ok Trabajo Para vivir de ello Ok Estoy tranquilo En este momento Pero no puedo estar tranquilo Porque tengo que estar Porque tengo que estar Ocupándome En los mismos votos En los mandamientos Y por eso no estoy tranquilo Siempre habrá alguien Que necesita más Torah Siempre habrá alguien Que necesite comida Siempre habrá alguien Que llegue nuevo Siempre habrá alguien Que tiene problemas familiares Siempre habrá un chico Que no esté natural No estoy tranquilo Todo el pueblo israel No está tranquilo Como yo puedo estar tranquilo Entonces A través de ahí Pues entonces No tengo que ser probado En mi lealtad Porque una persona Que está tranquila Tiene parnasá Tiene sustento Tiene salud Y yo Wow Que vida tan buena Si estoy tranquilo Entonces Hashem es bueno No Porque ahora sí Desde el cielo Sacan A ver Vamos a porar su lealtad Pues ya que está bien Pues claro que es leal Pero si está mal Va a ser leal Entonces mejor no jugar A ese juego Nuestra tranquilidad verdadera Es en Olamabá Ok Esa es la tranquilidad verdadera ¿Cómo también puedes estar tranquilo? Tú todavía no sabes Si vas a Olamabá Tú todavía no sabes Si tienes un buen juicio Tú todavía no sabes Si tus hijos van a hacer El camino de la Torah O no Se van a desviar Entonces Esa tranquilidad Cuidado con la tranquilidad Goi Que ofrece el mundo Y pensar que va a estar tranquilo Bueno Entonces dice aquí Ahora pasamos a la sección De la hija Hija Dice aquí He visto una mala costumbre De algunos lugares En que cuando a alguien Le nace una hija La gente se burla Y actúa frivolamente Burlonamente Y dice Hace más frío Otro dice Hay mal olor Y burlas similares Hasta Hasta que ¿Quién tuvo una niña? No encuentra un lugar Donde esconderse Puesto que persiguen Las bromistas Pero eso está muy mal Entre los ojos De los ojos de las personas De los ojos de Hashem Si sobre eso se puede decir El que se burla Se Del pobre Insulta a su creador Proverbios 17.5 Porque esos son los motivos Porque la persona Tiene hijos e hijas Son los secretos de Hashem Puesto que fue Hashem El que los dio ¿Ok? Y si las hijas nacen ¿Ok? Y se burlan de ellas Porque Es que hay un Hay un Hay un entender Que en el mundo judío Hay gente que tiene Muchas hijas Y pues las hijas No pueden guardar Ciertos mandamientos Solamente pues Guardar algunos Y tener hijos Entonces la gente Mira a las hijas Como un poquito mejor Menor Puede pasar un hombre Y no tener hijos Entonces Wow Hashem no le da un hijo Significa que pues Algo está haciendo mal Entonces Es complicado ¿No? Esa parte Si usted ve A veces Los indígenas Que están en la calle Y la mayoría Son niñas Y no es donde Están los niños Trabajando Ok listo Puede ser Están trabajando Pero tienen muchas niñas Tienen muchas niñas Por ciertas razones Tienen muchas niñas Porque en el juez Uno puede saber Tratar de apuntar A tener más hijos Que niñas Pero al fin y al cabo Hashem es el que decide ¿No? Entonces Bueno una de las claves Es si usted ama A su esposa Y usted le da placer A ella Seguramente tendrá Hijos varones Ok listo Y a veces culpan A las esposas Hay gente pues Ignorante Que culpan a las esposas Tener hijas 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 Y debería rezar más Pero no Es la culpa del hombre Que es la culpa Que es la culpa del hombre Ok Sigo acá Listo A las mujeres Envergamente a veces Es más fácil Porque se le debería enseñar Solamente buenas cualidades Y las mujeres Tienen menos sufrimientos Que los hombres Los hombres Envergamente a veces Sufren más Pero las mujeres Son las que tienen hijos No no Entiendo esa parte Pero es temporario Es nueve meses Y un poquito más En cuanto al hombre Siempre tiene que Preocuparse Por las Para la salud Por el sustento Dice aquí El padre tiene la obligación En cuanto a la hija De casar a su hija Joven Esa cuestión De que los hijos Estienen 25 27 30 30 40 años Aquí en Colomito Viviendo con los padres Es una gran transgresión Y usted está Casi eliminando El alma de su hijo También en cuanto a las hijas También debería casarse temprano Si Casarse temprano Entre más temprano El matrimonio puede durar más Si ¿Por qué? Porque no han probado Todavía los negocios El dinero Y el placer De que ofrece este mundo Malo Si Ya de una vez que está atrapado ahí Ya no quiere Ya no quiere aguardar la Torah Por eso tempranito Si Tener hijos tempranito también Ahora que es temprano Alguien me dijo 18 años Dice la Gemara 13 años No, pero un momentico Entonces La Cuando habla de esa edad Es porque están listos Están preparados Intelectualmente Si Con sustento Ok Entonces Si no tiene la intelectualidad Y todavía Tiene 24 años Y es un niño de 15 años Olvídese Olvídese Ese ni se case Ok Si no tiene sustento Todavía no tiene Olvídese De ese tampoco está hablando Entonces no está hablando De una edad Está hablando de una edad De intelecto Y conocimiento En los tiempos De Shulhan Y la Gemara Ok A los 13 años Ya habían Ya habían Leído Todo el Talmud O sea Por favor Aquí Aquí ¿Quiénes ustedes han leído Más de 3 tomos? O un tomo Entonces es complicado Me hago entender Entonces la gente Es muy bastante Muy inteligente En esos tiempos Los 13 años Seguramente un niño A los 13 años Será mucho más inteligente De usted Que tiene 40 Sin ofensa Por favor Pero esa es nuestra Realidad Entonces hay que alcanzar Entonces cazar a su hija Temprano Ok El padre y la madre Tienen que vigilarla Con 7 ojos Tratado de Pesajín 113A Los padres Tienen que vigilar A su hijo Con 100 ojos Ojos por todo lado Siendo que no le van Cazador daño Para que no profane Su honor Porque profana A su padre Es una misma Hacer caso A lo que dicen Los hajamín Y casarla temprano Con quien Encuentre Ok Primeramente un sabio Dice aquí También en Misfa Que el padre De una joven Dote a muchos regalos Según sus posibilidades Para encontrar Una pareja buena Para su hija Es conocido Y dicho Que los sabios Dijeron que la persona Venda todo lo que tiene Para poder casar A su hija Con un hajam Con un sabio Ok Eso está también En 49A Tratado de Pesajín 49A Gastar todo Hay gente Que quiere ser Económica No Gasté todo O sea ¿Qué significa? Hay una hija Y la gente se quiere casar Con tu hija Porque es bonita Ok Pero Pero los sabios No quieren casarse Con tu hija ¿Sí? Porque tu hija De pronto no está a nivel O no es tan temerosa Del cielo Pero es una buena judía ¿No? No se quieren casar Con ella ¿Sí? Entonces ¿A qué se refiere Estar dispuesto A gastar mucho dinero? ¿Sí? Para que se case Con un hajam Con un sabio ¿Qué significa eso? ¿Sí? Vender todo lo que tiene Dice aquí Si yo puedo hacer Que mi esposo De mi hija Se case Con un sabio Temeroso del cielo Seguramente Hashem le proveerá Le irá bien Y tendrá un nombre fiel Que le dé felicidad Porque sabe Que la Torah dice Al contrario A hombres Pues que no temen No son sabios ¿Sí? Se lo entregan a la chica A su hija Porque ella de pronto Porque él de pronto Tiene dinero Y tiene sustento ¿Sí? Como hoy en día ¿No? La gente ¿Por qué no se casa? Porque están buscando Cuánto me puede dar Y de qué puedo vivir Especialmente la gente Que vive en En estratos de altos Comparan Y pues claro ¿En qué carro voy a salir? ¿En qué ropa voy a salir? Y es complicado Con un jajam Por lo menos No será rico Te lo garantizo No será rico Son muy poquitos Los jajamim Los sabios Que son muy ricos Y al mismo tiempo Tienen Torah Existen Pero eso La mayoría Ya están tomados ¿Ok? Pero seguramente No será rico ¿Ok? Pero será bueno Para su hija Dice Tratado de pesajim Cazar a su hija Con un jajam Es lo mejor ¿Sí? Nosotros podemos decir Proyecto de jajam ¿Sí? Gente que está en proyecto De ser sabios Aquí en esta comunidad Solteros ¿No? Entonces podemos decir Está pues Gilén Está también David David Y también está Camilo Y pues Los demás solteros Todos tienen posibilidad Pero esos serían Como los que Uno pudiera decir De esta comunidad Que ellos Van a ser sabios Y con ese Deberían correr Ah pero no tienen Tanto dinero Entonces consiga Alguien que tiene Mucho dinero Se dedicará A los negocios Arriesgará su vista Mirando mujeres Prohibidas Haciendo negocios Con mujeres Porque tiene que hacerlo Llegará tarde En su casa ¿Sí? Y no tendrá tiempo Para estudiar Torah Y eso Pero tendrá Un carro De 2024 Eso seguramente Si lo tendrá Tendrá cuatro casas Una finca Y buena vestimenta ¿Sí? Pero la generación De futuro ¿Sí? Posiblemente Se asimilará Entonces me hago entender Eso requiere Mucho estudio Para que llegue Al corazón ¿Ok? Hay muchos Dice pobres Que anhelan Dar a sus hijas A un jajam Como esposa Pero sus posibilidades No le permiten Dar el dote De los regalos Según la necesidad De jajam O sea Claro Entonces ¿Qué dice? Jajam Usted es sabio Usted quiere vivir Estudiando Torah Haciendo bondad Gesed Ayudando a la gente Pero usted Pues claro Para hacer eso Necesita dinero Mire Yo Como papá De mi hija Cásese con mi hija ¿Ok? Y yo le doy El 50% O si no El 100% Para que no tengan Que depender de nada Solamente dedicas A Torah Y estudie Y esté con mi hija Y yo le pago El arriendo Yo le pago La casa No tenga que buscar trabajo Solamente preocúpese De la comida Eso es lo que está diciendo ¿Sí? Gaste hasta todo lo que sea Para que se case con un sabio Al revés Hoy en día No ¿Qué tiene que ofrecer? ¿Qué tiene que ofrecer? Bueno Eso es otra forma También Pero seguramente Los sabios De la Torah Dicen No Pues yo le puedo ofrecer A tu hija Pues Torah Y temor de cielo Y tratarla bien Y que tendrá hijos sabios Y tendrá mucho mérito Y será una mujer muy alta En el mundo venidero Eso es grande Pero No tendrá el carro Si de pronto Tendrá un carro Si alguien lo regala Pero ¿Carro de último momento? ¿De último año? No, no creo Modelo Sin embargo Tiene la obligación De procurar hacer Todos sus esfuerzos Para juntar dinero Para tener el mérito De cazar a sus días Con un jajam Si no pueden hacer esto O no se encuentra Un jajam En ese lugar Por lo menos Que se escojan Un buen muchacho De buena ascendencia Que sepa estudiar Torah Y sea temerosa Diciendo Que el padre No entrega a su hija A un ignorante Que el padre No entrega a su hija Un ignorante De Torah Entregas a sus hijas Un ignorante De Torah Sufrirá mucho Porque el hombre Debería seguir Debería seguir Debería seguir lo que dice Hashem No lo que dice Su emoción O sus sentimientos Entonces Si el hombre La ama al principio Pero no ama a Hashem En cinco años Ya no amará más A su hija ¿Por qué? Porque pues Ya el sentimiento Se acabó Pero como sabe Que el Hashem Dice Respeta a su esposa Amarla Siempre va a esforzarse En respetarla Y amarla ¿Por qué? Porque ama a Hashem ¿Sí? Los hombres La primera razón Por la cual un hombre No debería ser infiel A su esposa Es porque ama a Hashem Y Hashem le pidió Segundo Porque ama a su esposa ¿Sí? Uno dice Pero no Yo amo a mi esposa Por eso no soy infiel Bueno Pedí el momento Que no la ames ¿Sí? Me hago entender Entonces no A Hashem Siempre amarás Y sabes que Yo soy fiel a mi esposa Porque amo a Hashem Eso es diferente ¿Ok? Entonces estamos Entonces estamos hablando De la hija El padre está totalmente Prohibido El padre no debería Entregar a su hija A un ignorante ¿Sí? A un ignorante Está totalmente Prohibido entregar A su hija A un ignorante ¿Sí? ¿Tú sabes cómo hacen En Israel? En Israel Uno de mis rabinos David dijo Estoy buscando esposa Para esposo Para mi hija Y yo le digo Uy ¿Cómo estás? ¿Cómo haces eso? ¿Sí? ¿Cómo haces eso? ¿Listo? Pongan atención Ahora Él me dijo Estas cosas En resumen No vamos a hablar De cada una Porque cada una Requiere su tiempo Uno Él mandaba estudiantes A la yeshiva Donde estaba el chico Porque debería estar En la yeshiva Donde está buscando Esposo para su hija ¿No? No en el trabajo O en la sinagoga En la yeshiva ¿Ok? Que estudia Y le hacía Mandaba a chicos Para que le hicieran Preguntas de Torah De Gemara ¿Sí? A ver cómo se desarrollaba Cómo era Cómo hablaba Cómo era su temor al cielo Hoy en día La gente Ay me encontré Un chico Un chico Y sabes qué Ni sabe De Torah Ni sabe en qué Para allá estamos Ni sabe cuál fue El último Dafyomi que leyó Ni sabe el último Libro que leyó Ni hace un Libre y Torah En la mesa Y ese ¿Por qué? Porque pues tiene linaje Y pues es rico ¿Quién sabe? Oh man Este mundo de Sheker De al revés ¿Ok? Muchos de ustedes Que están conectados Tienen hijas Hijos Hijas Debería esforzarse Que su hija Se case con un sabio Hacer todo lo posible Hasta gastar Gastar todo Lo que sea posible No papá Este es el que me gusta También Pero toca entrenar A su hija Que le guste Al sabio de la Torah Entonces Hoy en día pasa eso ¿No? También Entonces ¿Cómo fue la prueba De Rabino para buscar? Le hacía preguntas De Torah Si sabía mucha Torah Significa Uy este hombre Tiene cualidad De ser temeroso Del cielo Segundo ¿Cómo se comporta Cuando se enoja? Tercero ¿Cómo es con los negocios? Cuarto ¿Cuánta Torah Pues estudia ¿No? Ese es el primero Segundo Tercero Y Negocios Dinero Enoja ¿Y cómo se comporta Cuando toma? Cuando llega Purim Mira el chico Cómo se comporta Cuando toma Cuando toma En Shabbat Lo que sea Le ofrecen whisky Si se llega a se emborrachar Cómo habla Todo eso Eso Ya Al nacer Y si da sed acá Ahora claro El joven No puede estar Dándose de acá Porque está en la yeshiva Pero entendemos Si usted mira Esas cualidades Usted puede saber El futuro Del esposo De su hija Hoy en día Es al revés ¿No? Hoy en día No es un patán Es un seco Si No da sed acá No estudia Torah Estudia muy poquito Ni va Ni reza Se enoja mucho Si Y pues Complica ¿No? Y le gusta tomar Uh no Eso es Si He entendido Algunas colombianas Aquí dicen No pues Conseguir un hombre Que no tome Eso es muy difícil No No Y es difícil Claro Pero la gente Que tema a Hashem No toma para emborracharse Ya que está por ello Emborracharse Bueno Entonces sigo aquí Hablando de la hija ¿No? La hija Terminamos No terminamos Habíamos Le digo aquí Que el padre No entrega a su hija A un ignorante Que comete malas acciones Porque es como Tirarla Ante los perros Y ella se quejará Siempre en contra De su padre Porque la afligió Un cruel Aflija Su propia carne Mishle 111 17 Lo que dijeron En el tamud Espera para tomar Una esposa Espera hasta que revises Bien sus hechos Que no sean malos Ni que sean Ni que sea peleadora Enseñar a su hija Que no ser peleadora Conforme Rashi Tratado de Bellamot 63a Lo podemos aplicar En este caso Espera para casar A tu hija Revísalo bien Hasta que sepas Con certeza Cuál es su carácter Y concédelo Bien antes De darle un A tu hija Aunque es cierto Que las parejas Las forman Hashem De todas maneras Ya explicó esto De que en realidad También la persona Tiene cierto dominio Sobre ello Bajo título De pareja Y ver ahí Hay otra sección Que habla de pareja Por lo tanto El hombre Tiene la obligación De apiadarse De su hija Y intentar Con todo su esfuerzo Encontrar Tranquilidad Buena Para ella Y para él Tanto en este mundo Hashem Hashem Le da Una mujer Temerosa En el cielo Es para que entiendan Siempre le dará Una mujer Un poquito más alto Porque si la mujer Es menor que el hombre La mujer atrasa al hombre Y lo hace regresar Y luego pues Lo lleva La mujer manda Mucho en esa parte Por lo cual Siempre Hashem Dará un poquito mejor Por eso las mujeres Siempre tienen más Entendimiento En cosas Pesas A físicas Y pues A consejos En cosas espirituales Si no es sabia Te hará mal consejo Bueno Entonces Vemos acá Que hay que hacer Todo lo posible Hay que rezar mucho A Hashem ¿Ok? Con todo su corazón Que se case Con alguien temeroso Del cielo ¿Ok? Que tenga buena descendencia Listo Entonces vamos aquí Gracias a los llantos De Lea Se pudo casar con Jacob Porque ella está Destinada a Esaf Entonces con llanto Y oración Puedes lograr Lograr mucho La hija es alabada Cuando no pone Su vista A la riqueza Enseñarle a una hija A no ver la riqueza ¿Ok? Cuando su hija Mira No es bueno casar A su hijo Con una hija Única Porque está A veces malcriada ¿Ok? No malcriada Sino muy consentida ¿Ok? Hija única No Entonces también No sería Casar a su hijo Con una mujer Que venga de familia De ricos Porque nunca Podrás uno llegar A como Le dieron O la alimentaron O como la consintieron Sus padres Con dinero Héroes Y eso Entonces No hay ¿Cómo puedes competir Con eso? Si consigues a una mujer De bajos recursos No tiene que ser pobre Pero pobre también Pero temerosa De cielo Tú siempre serás El rey Porque tienes más Porque tienes Parnasá Tú le das algo Que sus padres No le dieron ¿Sí? Le harás Mucha Torah También Entonces Hay que ser sabios En eso Y después ya Depende de la edad Si es divorciada O si es viuda Pero bueno Eso es una otra ocasión Listo Entonces Tenemos acá Enseñale a la mujer Que esté dispuesta A vivir Dice aquí O sea Que esté dispuesta A vivir Incluso si a veces Viene hambre y sed ¿Ok? Para casarse Con un jaján No para casarse Con cualquier persona No provea Pero casarse Con un sabio A veces toca Pasar un poquito De hambre y sed No sé si ustedes Han tenido la oportunidad De pasar hambre y sed A través de su vida De pronto no Pero si la ha pasado Usted es más agradecido Con la vida ¿Sí? Y con las personas Que tienen hambre Si no la ha vivido Es lamentablemente Pero no tienes que aprender Teniendo sed y hambre Pero si te quieres casar Con un gran jaján Tienes que enseñarle a tu hija Mire, no Las riquezas No es lo importante Es el temor al cielo Ahora El jaján Con quien se va a casar Es necesario Que tenga sustento Y de pronto Que los padres de él Ayuden Y los padres como yo Ayude Para que estén bien Para que sepa La cultura judía ¿Quién paga la boda? La boda Lo pagan los padres ¿Ok? Los padres pagan la boda No sé si sabían ¿Por qué? Yo he encontrado Bastantes colombianos Que me dicen Después de tres años De casados Todavía estoy endeudado 30 millones Por la boda Que hicimos ¿Cómo así? Entran en el matrimonio Y una vez debiendo De endeudados Peleando por el dinero Entonces el primer año Los padres ayudan mucho En boda Arriendo Apartamento Comida Para que despeguen El primer año Los padres dan todo Casi Bueno Un buen padre Un buen padre Dan todo ¿Sí? No como algunos padres Que dicen Ya que te vas a casar Te vas a casar Perdón La enseñanza que te doy Es la siguiente ¿Y cuál es? ¿Cuál es papá? ¿Sí? Y dice Pues no te voy a dar nada Para que aprendas A ser un hombre Y aprendas A ser independiente Y tener Y tener responsabilidad ¿What? Perdón Nunca has estado ahí Para toda mi vida Y ahora me quieres enseñar esto Es complicado Si me dices eso Es que toda mi vida Me has ayudado Pero bueno Eso a los que abandonaron Su padre Pero he escuchado Cosas raras De goyim Claro Son puros gois Entes sin Torah Pero en la Torah Nosotros Nuestros hijos Cuando se casan Le ayudamos Por un año entero Ayudándole a pagar Arriendo comida Y la boda No ellos paguen la boda A veces el hombre Trabaja duro Para pagar la boda Y entra de una vez Sin tener mercado El próximo día Pero bueno Dice aquí Que no ponga la vista En la riqueza Que esté dispuesto A vivir con hambre Y sed Carente de todo Contrae de que su marido Sea un jajam Temeroso de cielo Ya que la mayoría De los jajamim Son bajo recurso Que así se acostumbre Para que sea apta De ser una esposa De un jajam Que tenga un buen ojo Y no se fije En las delicias Para el paladar Ni en las Ajajas Ni por la ropa fina Que se acostumbre Y que se acostumbre A dormir poco Y hablar poco Siendo cuidadoso Y presta Cuidadoso Y presta En especial En las buenas Y así Hashem Le dará El bien Si bien Es cierto Que los jajamim Dijeron Que la persona Tiene que arreglar Bien A su hija Para que tenga Más pretendientes Como dicen Tratado De que tu vot 52b Debería arreglarse Aún así Si la hija Temerosa del cielo De Hashem No la exhibirá Delante de los muchachos Especialmente Si está arreglada Para que ellos No caigan En malos pensamientos Por causa Más aún En estas generaciones Se aumentaron Los libertinos Para que sepas En Israel Cuando yo Nunca yo veía Las hijas De los rabinos Cuando las veía Cuando me invitaban A su casa Y ahí estaban Sus hijas 15 hijas Son tres Las ven Solamente Los que invitan A la casa A Shabbat Pero no las exhiben Oh vamos a la fiesta Y traigo a mis hijas Para que la vean No, no, no No Si Solamente El papá El papá Está invitando A gente Que puede ser Posibilidad Futuros esposos Para mis hijas Así es como Debería uno Comportarse O invita chicas Posibles futuras Para mi hijo Si Pero no exhibir A mi hijo Y no exhibir A mi hija No, eso no se hace Eso lo hacen Los goín Si Y vestirla bonita Si o qué Pero escondida No vestirla bonita Y en público Dice aquí No, que no Verma mucho Enseñar a su hija Que no verma mucho Si Bueno, sigo aquí Ya nos enseñaron El Talmud Aprendimos Lo que es Temor al pecado De una jovencita Porque Rayo Johanan Escuchó una donceña Una donceña Que rezaba Rebón Esherlam Creaste el paraíso Y creaste el infierno Creaste los justos Y creaste los impíos Y sea tu voluntad Hashem De nuestros padres Que no tropiecen Por mi causa Los hombres Sin Por mi belleza Que no me miren a mí Y me deseen Tratado de Sotá Página 22a Que la mujer Enseñale a su hija A guardar necato Si usted quiere ser judío Y quiere ser parte De pueblo judío Y quiere guardar la Torah La mujer judía No debería vestir Pantalones Después de los seis años Y eso ya no Ya no No es que sea pecado Sino que atrae a los hombres Y eso sí es pecado No los pantalones Entonces Tenga pantalones Debajo de la falda Tenga pantalones En la casa No sé Pero no Atrae a los hombres Paldas Paldas largas Sueltas Así es Si quiere Pues una mujer guardar Recato Así deben actuar Todas las doncellas Que son modestas Y pues todo el honor De la hija de rey Recibe en el interior De su hogar Por eso No sea vista afuera Ante los ojos de todos En las ciudades árabes Se cuida muy poco De esto Pero en las ciudades De Esad En Europa Hay mucho libertinaje Porque esa es la costumbre En el Minhal En estos países La palabra Minhal Tiene la misma Raíces Pongan atención Minhal Que en hebreo Que la palabra Geinon Gehinon Minhal Gehinon Si Minhal O sea Tradición Tiene la misma Palabras de Infierno Geinon ¿No? Interesante Entonces a veces Las tradiciones De los goín Solamente te llevan Es al infierno Eso está ahí En hebreo ¿No? Entonces una mujer temerosa ¿Sí? Guarda recato Entre más precioso Sea un diamante O dinero Usted lo más Lo guarda Lo cubre Lo esconde Bajo la caja fuerte Más lo cubre Entre más usted Muestre sus riquezas Menos lo menosprecia Menos valor tiene El templo En el Mishkan Había Estaba cubierto por telas ¿Sí? Y cubierto por bardas Estaba por cortina Y por un Aaron Kodesh Y dentro estaba Entre más precioso Más escondido Más recato tiene Ustedes Senua La mujer que guarda Senua Recato No solamente en vestimenta En hablar En reírse En comportarse ¿Ok? Sino en vestimenta También Y también en ética Eso se guarda Senua Una mujer que no guarda Senua Es una mujer Prutza ¿Ok? Eso es lo que se trae No se dice mujer Sadeket Se dice Pero no es el lenguaje De los hajamín No es una Sadeket Es una mujer que guarda Senua Esa es una mujer Senua Modesta ¿Sí? Que guarda Recato Y una mujer Prutza Es como una mostrona ¿Ok? Esas son las dos palabras Listo Sigue aquí Pero la mujer temorosa De Hashem Será alabada Ella no seguirá La mayoría Para pecar En su recompensa Su recompensa Será doble Está escrito En el Sefer Hasidín 385 Que cierta muchacha No se arreglaba En el absoluto Para que no pecaran Los que la veían Y tuvo el mérito De una buena pareja Y un jaján piadoso Una mujer que guarda Recata Recato Y se abstiene De ser mostrona Atrae a los hombres sabios Sí La mujer que Muestra piernas Muestra rodillas Sí Se ríe En voz alta Cosas así Que ya vamos a hablar Sí Atrae pues No a los sabios Traen a nombres Hombres normales Nombrales Pueden ser hombres buenos También Pero hay una complejidad Ahí Estoy diseñando El Ashkafá judía ¿No? En cuanto a la hija Hashem Está en lucha En contra de los ricos Del pueblo Que son poderosos Y tienen grandes riquezas Y quieren casar A sus hijas Con muchachos ricos Como ellos Y abren sus manos Para dar a una buena dote De regalos Su dinero mueve masas Para conseguir muchachos Y que están vacíos De Torah Y de temor De Dios Si fuesen inteligentes Se darían cuenta De que su cuerpo No es No es el dinero ¿Sí? Y tal vez En el futuro Pierdan todo ¿Sí? Parpadea a la persona Ya no más Esta riqueza La riqueza Se puede perder Pero está casado Con un niño Que perdió todo el dinero No vale nada Hemos visto Muchos casos De novios ricos Que con el tiempo Han perdido Toda su riqueza Hasta llegar A tener que rogar Por pan Hazbe Shalom Aun cuando el marido Es rico Su mujer vive Una vida Sufrida Porque por lo general Su marido No está con ella Sino que viaja Por los mares Ríos Siempre está ocupado Los empleados Y las cuentas El que tiene Más posesiones Tiene más Precupaciones El que tiene Más posiciones Tiene más Más preocupaciones El que tiene Más dinero Tiene más Precupaciones Ok Y está bien No estoy diciendo Que no tengan dinero Téngalo Téngalo Aquí lo que estamos hablando Si usted ya lo tiene Bien Precúpese por su hija Que se case Si usted ya tiene dinero Precúpese por ayudar A los sabios de la Torah A estudiar Torah Ya le tocó a usted La carta De ser dirigida De hacer dinero Ok Usted preocúpese Por tener estudios de Torah Y tener tiempo Con su esposa No es que renuncie Ahora el dinero No si usted ya lo tiene Lo tiene Ahora ayude a los que estudian Torah Ayuden a los jóvenes Ayuden a la sinagoga Ayuden a la gente Que enseña Torah Ayuden a la gente Que te alimenta Torah Ayuden a los jóvenes Que se van a casar Ayuden a los jóvenes Que están estudiando Ayúdenles a ellos ¿Sí? Aquí pues Baruch Hashem Hay solamente en este momento Estudiando el tiempo completo Hay un estudiante Hilel Pues Baruch Hashem Aquí pues Lo que ustedes han dado Ustedes dan Gracias porque dan Ok Y Baruch Hashem Todo eso es para sustentar Aquí la sinagoga La comida La vivienda Que él está Y Baruch Hashem Todo ese mérito Que estudie su Torah Sea para ustedes Aunque ustedes no lo sepan Aunque ustedes No yo estoy dando mi diezmo Ah yo estoy dando mi sed acá Y no sea específica Todo lo que se entrega En esta yeshiva Siempre es para guardar Mandamientos Para comida Para vivienda Para libros Para ayudar a la gente Casarse Ir a otro lado Seba Aquí Aquí El dinero Se vuelve Mitzvah Ok Eso es Punto Sepa eso No es dinero Que no pasa Mitzvah No es Se vuelve Mitzvah Entonces sepa Que usted está acumulando Ahí para usted Y para favores Y para mérito Y también cosas De guardarlos a usted De cualquier peligro De cualquier enfermedad En este mundo Incluso cirugías Entonces listo Aquí El que tiene más posesiones Tiene más preocupaciones Ok Porque hago 2.7 Si Y también dice El que no tiene El que Sin parnaza No hay Torah O sea Hay que tener un poquito De sustento Para tener Torah Hay que ser balanceado Se despiertan temprano Se quedan despiertos Hasta tarde Comen el pan De la tristeza Dice aquí Tejilin 127.2 Por cuanto Que está preocupado Y enojado Estamos hablando De la persona Que tiene muchas Proposiciones Por cuanto Está preocupado Y enojado Se pelea Con su esposa Sin motivo Más se incrementa Su sufrimiento Si es temerosa De Hashem Al comprobar Que su marido No tiene temor De Hashem Ni es presto En el cuidado De las misbod Como muchos Ignorantes Siendo así Todos sus días Dolorosos No ocurre esto No ocurre esto A quien da A su hijo A un jajam Una persona Que da a su hija A un jajam Y la ayuda No sufrirá Todos sus problemas Con su esposa Tendrá shalom Bait Ok Que buena De su parte En el mundo Venero Y placentero Su destino También También Los que dan Los de El padre En este mundo En el próximo También Tendrá gran mérito Toda su vida Será tranquilidad Y tendrá honores Y no le faltará Nada Ni a su hija Ni a usted Sepan Cosas que quitan vida Una Ok Perseguir dinero Lo vuelve más viejo Ok Perseguir dinero Lo vuelve viejo Le quita años de vida Estar preocupado Ahora Uno puede trabajar Y hacer dinero Pero estar preocupado Estar preocupado Por el dinero Estar afanado Por trabajar Por tener Por el sustento Por tener Pagar el arriendo Que son cosas Que pasan Teniendo O no teniendo Uno puede estar Preocupado De parnasá De sustento Eso quita vidas Quita años Ok Y de dónde sacamos esto De dónde No inventes Rabin No inventes Ok Preguntico También lo vuelve Más viejo Tiene más arrugas La persona más preocupada Especialmente Del sustento Le empieza las arrugas Más temprano Entonces De dónde sacas esto Rabin Ustedes se acuerdan Cuando Jacob Fue al frente Del faraón Fue al frente Del faraón Y Y el faraón Le preguntó ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Y Él dijo Bueno Soy 140 Bueno Años buenos Años malos Y claro Por las palabras Que dijo Jacob Fue castigado Y le quitaron Años de vida Pero no Es en los elegidos Yo sé que ustedes Ya saben eso No Era porque El faraón Le preguntó ¿Cuántos años tiene? ¿Por qué Le preguntó ¿Cómo está? ¿Cómo te fue tu vida? ¿Por qué le preguntó eso? ¿Sí? No Jacob ya contestó mal Se quejó de la vida Ya ¿Sí? Pero no eso ¿Por qué el faraón Le va a preguntar a él? ¿Sí? Entonces Dice Midrash ¿Sí? Porque Estaba muy viejo Oye Estaba anciano Estaba re viejo ¿Por qué estaba viejo? Porque tenía arrugas Estaba viejo Estaba No sé Cansado ¿Quién sabe? Una persona está muy viejo Esta persona ya tiene 95 para arriba Uno ya lo sabe Uno ya tiene 80 Uno ya lo puede identificar ¿Sí? Pero Jacob ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué? Porque estaba viejo ¿Y qué dice Midrash? Dice Hashem también Le reclamó a Jacob Que por qué Lo miraron A él viejo Ya sea físico Ya sea espiritual O ya sea emocional ¿Sí? Le reclamaron La gente Te mira a ti Como un Cansado viejo Y por eso Y por eso te reclamo Eso significa Si la gente Te mira a ti Y tú estás cansado Agotado Enfermo Viejo Con muchas arrugas Y como andando triste Y como si tuvieras Ya 90 años Es un Hilul Hashem Es una profanación De nombre Como este judío Que tiene 26 años Está más cansado Como este judío Que dice que tiene Torah Está triste ¿Sí? Como este judío Que tiene 40 años Mira está Anciano y viejo Y con canas ¿Sí? Porque está muy preocupado ¿Quién sabe? Ahora Hay gente que le sale canas Temprano Eso es otra cosa Pero que la gente diga Uy esta persona Está agotada Está acabado Tiene ojeras Wow ¿Sí? Que digan eso De un judío Es una profanación De nombre Porque el judío Al revés Debería tener Más energía Más fuerza Sí hay caídas Sí hay desánimo Ok Sí, sí Pero Pero no Pero que lo digan De vez en cuando Pero que lo digan Siempre No es la persona Más perezosa Uf No Entonces Hashem Te va a reclamar A ti Porque los demás Te han mirado a ti Como cansado Y viejo Eso es fuerte ¿No? Eso es fuerte Listo Sigo acá Sigo acá Hablando de la hija Hijos Listo Terminando aquí En esta sección De los hijos Y hijas Los padres Y hijas Pasen Pasen Lo grande Perdón Si los padres Y las hijas Pensasen Lo grande De la tranquilidad Y el bien Que les toca A ella Y a su padre En este mundo Y el siguiente Al ser la esposa De un jaján Daría sus vidas Y fortunas Por ello Aun si tuviese Que vivir De la caridad No debe sentir Vergüenza De ello Porque es grande Honor de los Adekim En este mundo En Mundo En Es un honor Aquí Y también En el mundo Eterno También En vez de dar Tanto Dote Y regalos A los muchachos De su misma Posición De socioeconómica Podría Enriquecer A un jaján Para que esté Tranquilo En su estudio Y servicio Divino Es conocido El dicho De nuestro jaján Que todos Los beneficios Que profetizaron Los profetas Son para Quien caza Su hija Con un jaján Porque así Ayuda A los estudiosos De la Torah Berajo 34b Último párrafo Es cierto Que también Los jajamín Se comportan Igual Que no quieren Casarse Con hijas De ricos Porque quieren Cumplir Lo que dice El tamud Baja un escalón Y cásate No te cases Con una mujer Más importante Que tú Porque tal vez No te acepte Tratado De Bellamot 63a Uy Rabino Si yo supiera Todos estos pasajes De talmud Estuviera mejor casado Ok listo Pero ya no Ahora toca trabajar Bueno aquí estamos Hablando de los hijos Y las hijas Y también dijeron Que la persona Debe vender Todo lo que posee Para poder casarse Con la hija De un jaján Ahora Ahora Si usted tiene un hijo Y su hijo Se esforza En En Torah Bien Y también es un sabio Ahora usted Debería Esforzar Y gastar Todo su dinero Para buscar A una hija De un jaján Que sea temerosa Y que su hijo Se case con ella Temeroso decir El que se casa El que se casa Que se fije En los hermanos De la novia Porque la mayoría De los hijos Se parecen a los hermanos Porque ellas Los hermanos Los que llegaban De la yeshiva Le enseñaban La Torah A sus hermanas Baba Atra 110a Si la persona Diese Toda su riqueza A un jaján Por el amor Que siente Hacia Hashem Y para cumplir Lo que dice El Talmud Se burlarán De él Sin embargo Ya fue escrito Que si el jaján El sabio Está en una situación Apremiada Y ve que un rico Y su hija Anhela La Torah Y le dan Una buena dote Los regalos Con los que podría Ocuparse En la Torah Y en el servicio De Hashem Si se casa Con ella No perdió Hashem No le retendrá El bien Y tendrá Una simiente santa Por casarse De Hashem Shaman Escribe más De esto Bajo el título De pareja Que vamos a tocar Más adelante Esto es la regla De padre A su hija Que el sabio Aprende de aquí Y aumente Su propia sabiduría Entonces A trabajar A trabajar Busque gente Sabia En las sinagogas Aquí hay Aquí hay un chico Aquí hay Gilel Sabio Bien Aquí hay David David obviamente Va a cumplir 18 años Va a ir a Yeshiva Primero Bien Aquí hay hombres Solteros Enfocándose En estudio Torah Está Camilo Hay hombres Busquen Ustedes Mujeres Son poquitos Los que están conectados O me van a escuchar Aquí hay hombres Poquitos Pero hay Si no aquí Entonces busquen otra No sé si encuentran allá Algunas sinagogas No son tan religiosas Entonces nos enseñan A los hijos Ser jajamín Y a las mujeres Ser cenúas Algunos sí Algunos no Varía Pero hay poquitos Siempre en cada sinagoga Entonces hay que buscar No busquen la universidad Por favor Si me están escuchando Aquí hijas Y padres Por favor No hagan ese mal A sus hijos Sufrirán Sufrirán Yo conozco He aconsejado Muchos padres Lamentablemente Que sus hijos Están desviados De la Torah Y se casan con gente Pues Si Que no les ayudan Torah Pero son ricos Tienen mucho dinero Eso sí Seguramente Y pasean Todo el mundo Bueno Con eso Hemos terminado Aquí La sección De De Hijo Hija Listo Próxima Será El ocio